Tú como hombre crítico de la comunicación, ¿cuál es el mensaje para la persona, los organizadores de este evento? Bueno, yo entiendo que esta oportunidad es muy valiosa, porque se está haciendo un extra esfuerzo para realizar estos premios, darle la confianza y darle el apoyo, que es lo más conveniente para el arte dominicano. Nelson, una pregunta sobre esta polémica que ha surgido por las declaraciones de Alofoque, donde dice que el alfa supera por mucho a Juan Luis Guerra en cuanto a influencia en el mundo digital. ¿Qué opinión te mereces? Respetarlo. Lo más conveniente en el mundo es respetar el pensamiento de cada quien, sin importar lo que sea. Respetarlo. ¿Tú crees que vale la comparación? Respetarlo.